Llega el único conductor que aceptó entrar a trabajar a esta hora, Sebastián Wainwright. ¿Quién se la advirtió? ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Se va, se va! Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a la noche perfecta aquí en la pantalla del 13. ¡Hacenle un video para mi tía a decirle feliz cumpleaños! ¡No sos gracioso! Es un programa en vivo hoy, 11 y 39 de la noche. Recién empató River en Chile con Colo Colo, 1 a 1. Van a pasar, va a tener que ganar. Si empatan de nuevo, van a penales. Y Atlanta, para clasificar al reducido, va a tener que ganar varios de los seis partidos que tiene por delante. Queríamos saber eso. Con las dos necesidades del deporte. Fábrica de Canciones, la mejor banda del mundo, con nosotros hoy aquí. Esta tribuna, deciden venir a un programa de televisión a verlo en vivo. ¡Están locos! Es una cosa de locos. Tenemos un productor, no sabemos por qué, se llama Peto Menag... No se llama Peto, le dicen Peto, no maduró y no usa su nombre de verdad, debe ser una vida horrible. Pero bueno, ¿cómo te va? Acá me dicen Peto, pero en otro lado me dicen el reducido también. Muy bien. Leticia Siciliani, una persona que aprendí a querer. Pensé que no la iba a querer y sin embargo la estoy queriendo. ¿Cómo estás, Leti? Me amás, pero... Esa es la verdad. Es terrible la guacha. Es de bebé. Es de bebé. Volvió Bebé Sanz. ¡Sí! ¡No! Quiero decir, estamos, estamos al aire hace tres meses, tres meses y medio, cuatro meses. Ya todos se fueron de vacaciones, menos los giles y el gil. Bueno, bueno. Menos los giles y el gil. Fijate. ¿Cómo puede ser? El gil se va a ir de vacaciones pronto, el gil se va a ir de vacaciones, pero larga, larga. Muy larga. Bueno, y un abrazo. Tal vez nos están viendo en la Quinto Olivos comiendo los 87, están comiendo un asado. Bien, dijeron, che, ¿qué hacemos con la guita de los juguetes? Comamos un asado. Ahí va. Ojalá haya chula, mollejas, todo. Un beso grande. Y lechuga. Y lechuga. Bebé, ¿tenemos invitado? ¿Invitada? ¿Cómo? Adelanto. Esta noche recibimos a una de las mejores voces de nuestro país. Ella es cantante, ella es actriz, ella es lo que es y no tiene que dar excusa por eso. Con ustedes, Sandra Vianovic. Sandra, escucha, me despierta emociones. Ella entendí que la música era un mundo de chabones. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué mujer! ¡Sandra! ¡Qué, otra! Sandra, ole, 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 Sandra, Sandra, Sandra. ¡Bravo! ¡Qué mujer! Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Sandra, por haber venido, Sandra. Se va, se va. ¿A dónde te vas? Bueno. Está bien, está bien el chiste, está bien. ¿Está bien? Uno nunca sabe. ¿Ya se lo dijeron? Sí, un poco. Muchas veces. Pero no pasa nada. Es una redundancia. Pero con tu voz no me lo dijo nadie, Sandra. Es cierto. El tema no es a dónde, es cuándo. Cuándo. Es buen, es buen. No wear, es buen. No te vayas. No me weo. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. Sí, empezamos así. Qué nostalgia te puede llevar, si de la ventana no vemos el mar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Qué locura. Amor, no te vas. Marielena Walsh. Listo. Ponemos de pie. La noche está hecha. La noche me ataca. Qué bueno, además. Tremendo, tremendo barco. Qué lindo vivir con Sandra, ¿eh? Le vas tirando frases y te va cantando. Sí, sí. Bueno, no soy tan canchera. ¿Qué querés tomar? Sandra dice, quiero tomar un vino. ¿Cómo es? Se va, ¿cómo es? No me va, es una falta de respeto. No te sale. Sí, sí. Bueno, era todo lindo hasta ahora, Sandra. ¿Qué pasó? No. Porque acá tengo en la caja fuerte una pregunta que prepara la producción. Tu ex compañero de trabajo. Mi ex novio. ¿Ex novio? ¿Cómo es esto? ¿En la vida real o en la ficción? En la ficción. Terrible. Éramos novios en 2003. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cortaron? Y porque pasaron los años. Pasaron los años, pero quedaron los artistas. Quedaron los artistas. Costumbres Argentinas. Era un programa. Era un programa. Y es una canción, ¿no? Guardo el acero. Muy bueno, sí. Pero de esa, de esa, de costumbres, de esa canción. Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas. ¿Qué mazo? Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor. Bueno, ya está. ¡Pah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cantá vos, Sander. Cantá todo el programa. ¡Me amo, me amo! Bueno, la pregunta la voy a conocer ahora. Ahora. ¿Le vas a hacer una pregunta fea después de esto? Es horrible la pregunta. No se la hagas. Es horrible. Sin embargo, la vas a hacer. Es una falta de respeto. ¿Fuiste o no fuiste Boy Scout? Si tenés dignidad, renunciá. No, de verdad es la más fuerte del ciclo. No se la hagas. No se la hagas. Leti, cuidame. Está despedido si no la haces. Leti, cuidame. No la tiene que hacer. No, no, no. Impedíselo. Nos vamos todos. Impedíselo, Leti, por favor. Nos vamos, Seba. Y no la haces, está despedido. No, no, no. Y el que nos apoya está despedido también. ¡Echanos! Se lo voy a mostrar a la compañera bajista. Para que vean. No, no. Mirá. Como hermanas mujeres no se puede. Es mucho, ¿no, Clary? Es muchísimo. Es larguísima. Es larguísima. Tiene como 200 renglones. Es una barbaridad. No la vi así a lo lejos. No leí nada. Sandra, debo hacerte esta pregunta. Permiso, paso por acá. Pasá por acá. Es verdad que una de tus canciones que se llama Historia de Nunca Acabar, ¿es autobiográfica? No, Seba. Qué momento. Es una canción compuesta por Mario Yajris. Ajá. Letra y música. Mirá. Marito. Y me pareció que era una hermosa chanza. Es autor también de televisión, Mario. Claro. Una hermosa chanza. Ajá. Es eso solo. Es eso solo. Por suerte, ¿no? Porque... No, por suerte. No estarías cantando, no estarías así. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, por supuesto. Bueno. Mirá con qué elegancia sale la pregunta tan grosera. Aprende, Beto. Cualquier cosa. Bueno, hablábamos de asado recién. Asado. Dicen que sos una gran asadora. Me gusta. Es verdad que sos buena asadora. Soy bastante correcta, sí. Ahora, yo como una asadora aceptable, te digo. Señor, bien. No nos estamos llevando como demasiado mérito cuando dicen aplauso para las... Es verdad. Es demasiado, ¿no? Es demasiado mérito. Es demasiado mérito. ¿Sabes por qué? Porque... ¿Qué te reís? Tarde. Una pregunta. En nuestro país... La primera vez que haces una pregunta buena. En tres meses y medio. En nuestro país es muy difícil hacer un mal asado. Ahí está. Por la calidad de la carne. Por la calidad de... O sea, todas las carnes son grosas, buenísimas. Creo que uno de los kits de la cuestión son los puntos de la carne. Que siempre te preguntan, ah, sos parrillera. Claro. ¿Cocida o jugosa? Claro, pero vamos a comer 20 a tu casa y te vamos pidiendo. Yo quiero jugoso, yo apunto, yo. Pero además, no solo depende del gusto del comensal, sino que depende del corte de la carne. Papá, papá. Ay, Uli. El lomo no lo podés comer seco. Gil. No podés. Gil. Tiene que ser jugoso. Claro. Hay gente que no se banca que esté muy rojo. Está bien. Entiendo. Pero... Pero si vas a comer un asado, no pídalo. Si está pasado el lomo, no hagas lomo. Pero no hagas lomo. Es una suela. Si es un asado, no hagas lomo. Un lomo entero siempre es algo... Ah, en sanguchito después. Bueno, lo que te sobra es... A la noche. Escuchame. ¿Y el fuego cómo lo encendés, Sandra? Con maderitas. Maderitas, perfecto. Papel de diario, un elemento muy importante y muy escaseado. Claro, porque no hay, vale oro. Vale oro. Yo compro diario. Ahora es todo online, así que hay gente que lo prende con las computadoras bien. Sí, sí. Directamente. Qué bueno, ¿no? Gente que quema teclados, todo. Sí, sí. Bueno, y así lo entendés. Y es un buen momento para que nadie te moleste, ¿no? Estás en el fuego. Es divino. Se respeta al asador o a la asadora en este caso, ¿viste? Sí, sí. Porque a mí viene... Igual no soy nada... Si quieren venir y prender fuego y hacer el asado, yo me entrego. El domingo vamos a tu casa. Dale. Perfecto. Escuchame, ¿eras muy tímida, Sandra? Muy tímida. Era introvertida y tenía como muchas inseguridades, como la mayoría de los adolescentes, calculo. Claro. Y mi manera de superar la timidez era cantar. Cantando. Ese era el momento feliz de mi vida, siempre. Pero, ¿cantabas como para adentro, digamos, solita o ya empezabas a cantar para... ¿Cuándo eras? Desde chica. Desde chica. Ah, está bien, ahí te desenvolvías. Sí. Fuiste la primera mujer en cantar en un festival de rock. Argentino. No, la primera mujer en cantar en obras. En obras sanitarias, soy un bólogo. Era el templo del rock and roll, cosa que yo no lo tenía tan claro en ese momento. No lo sabías. No sé si no lo sabías, no me puse a pensar que era la primera mujer, no lo pensé. Cuando Ricardo Cleima, mi productor, me vino a proponer, dije, bueno, Ricardo, ¿vos crees que lo podemos hacer? Dale, hagamos. Y hicimos. ¿Y quiénes más tocaban esa noche, por ejemplo? Dos de octubre de 1982. Mirá, cómo se acuerda, sí. Dos funciones la misma noche y tuve invitadas grosas como Celeste Carballo, Marilena Ross y Oscar Kramer vino a tocar el saxo y mi banda, mi banda que eran cuatro. Cuatro. Claro, éramos humildes, ¿no? Pero metiste 20.000 personas entre los dos shows. Algo así. Qué bárbaro. O 10.000, no importa. 10.000. 10.000. Digamos 20.000, la gente no... 20.000, 30.000, 40.000. La gente no entiende nada. Vimos en el programa uno que toca un poquito el piano que pasó alguna vez. Un chiquito Lerner, pero el chiquito Lerner no vino a obras porque estaba tocando The Same Night. A la misma noche. En el Coliseo. En el Coliseo. En el Coliseo. Sí, pero pará, él habló maravillas acá de vos, así que vos tenés que hablar bien de él ahora. Es que nos amamos muchísimo. Yo tuve la enorme suerte de conocerlo en el Teatro Embassy, él era el tecladista y llegaba temprano porque en su casa no lo dejaban tocar porque tenía vecinos que le molestaba. Claro. Hubo relatado algo similar. Sí, sí, dijo eso. Y vos lo descubriste ahí. Y entonces estaba ahí, no me quedan más disfraces para actuar. Y va. Este pibe, dijiste, este pibe, dame esa canción, dijiste. Fue hermoso, no, y le pregunté, ¿se puede cantar? Mirá. Sí. Y le cambiaste la vida. Y nos cambiamos la vida mucho más. Se cambiaron la vida los dos, claro. Porque para mí, digamos, yo tuve muchísima suerte y un privilegio muy grande de encontrar los autores que me prestaron sus canciones para poderlas cantar antes que los autores. Entonces te dicen, ese tema de Sandra, y no es de Sandra, es de Lerner, que lo canta Sandra. Claro. Vos no digas nada, vos decís, sí, es mío. Es mío. Obvio. ¿Qué Lerner? ¿Qué Lerner? Sí, sí, diga. Es mío. Vos decís, es mío, por supuesto. Igual no todas fueron felices en el escenario, porque una vez caíste de espaldas, ¿no es cierto? Sí, es verdad. ¿Dónde fue eso, Sandra? Hoy se fue en un teatro, estábamos haciendo una obra infantil con canciones de Mariana Walsh. Y el teatro era semicircular, era por la zona sur, ahora no me acuerdo bien si era en Bursaco o por ahí, era en un colegio, porque íbamos a los colegios, y era semicircular y tenía como un reborde de cemento, ¿viste? Escenarios de salón de actos de colegio. Ay, Sandra. Y entonces yo fui caminando para atrás, no se camina para atrás en el escenario, y entonces me caí posta, ¿eh? Ese tac, y fue como si hubiera habido una cama elástica, porque dice, tac, tac, lo que es la juventud, lo que es la juventud. Hoy nos quedaríamos ahí tirados. Y me volví a trepar al escenario y seguí. Como que no pasó nada. Me pegué un susto cuando terminó la función, ahí me quedé medio así y como que a ver si estaba entera. Y estaba todo bien. Y estaba entera, no me pasó nada. La podés contar y cantar. Tengo un buen apoyo. Bien, bien. Quiero decir, Sandra va a estar el 27 de septiembre en el Roxy de Mar del Plata a las 9 de la noche, en Platea.net consiguen los tickets. El 28 al otro día en el Coliseo Podestá, un teatro precioso. La Plata, el más antiguo de Argentina, tengo entendido. En La Plata. En La Plata, sí. Eso el 28 de septiembre. Y el 8 de noviembre, Soy lo que soy. Soy lo que soy. Qué bueno que volvés a hacer eso a las 9 de la noche por Ticketek el 8 de noviembre en el Teatro Ópera. Eso va a ser un gran evento porque cumplimos 40 años de Soy lo que soy. Ajá. Todo lo que sucedió en los 80 está cumpliendo 40. Sí. Desde hace dos años. Todos pensamos que en los 80 fue hace 20, pero no, fue hace 40. Hay que revisar eso igual. Si hablábamos con Peto, que lo que hicimos en Costumbres Argentina fue hace 20. Y Peto cumplió 83 años ayer. Claro. Exactamente. Increíble, increíble. No, que estemos en el año 24. Es una locura. Del siglo XXI. Y el gobierno no hace nada. No. La verdad, la verdad. Es una locura. Había prometido que los 80 iban a ser hace 30. Sí, dale. Claro. Bueno, hace lo que puede. Están volviendo a los 90. Hace lo que puede. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué el chico está ahí parado solo? Porque es el productor. ¿Cómo solo? Tiene la truna a sus espaldas. Es cierto. Ah, es el productor del programa. Claro, bueno. Ahora entendiste el chiste. Está controlando. Claro. Está controlando. Y todo esto que pasa, menos el conductor. Bien. Yo estoy acomodado acá, Sandra. Ah. Después te explico eso. Mirá, te tiro los micrófonos. No se te caiga el micrófono. Escuchame. Sandra, vamos a escuchar. Yo sé que vos sos muy fan de la Argentina, ¿no? Sí. Sos muy argentina. De la bandera. De la bandera y todo eso. Bueno, hay algunos que quisieron ser argentinos. Algunos músicos que no hablaban español originalmente y dijeron, vamos a cantar en español. Quiero que los escuches a ver si los reconoces. A ver cómo suena. Sí. A ver. Solo y tan triste estoy, como un viejo piano. Como un viejo piano, dijo ahí. Viejo. Viejo. Darle a, sin saber dónde, despierto sin rumbo. ¿Quién es este, Sandra? ¿Estás cantando Ojo del Agua? No, no. Parece que está cantando para atrás. Arriesga, Sandra. Y una rubia. Y una rubia. Mirá, vamos a ver de quién se trata en la pantalla gigante. Que está detrás de Bebe y de Leti. Vamos a ver que hay un señor que se animó. Bon Jovi. El famoso Bon Jovi. Era Bon Jovi. Mirá. Que el otro día salgó una persona que se iba a tirar al río y fue Bon Jovi, le habló todo y logró hacerla reaccionar. Bien. Tiene que trabajar en 9-11. Puede ser. Taría bueno que te pase algo así. Podrías visitarte mañana que estoy grabando un videoclip. Claro, esa es buena. O para Sandra que está promocionando los shows. Así que te tirás. Bien. Está bueno eso. Bien. Bueno, no reconocimos a Bon Jovi. Se viraliza. Se viraliza. Vamos por el segundo. O segunda. A ver, ¿qué tenemos? No vas a poder creer quién es, Sandra. Parece Ero Ramazzotti, pero no es. Se le entiende más a este, ¿eh? Sí. No. Es pelado. ¿No sos vos? Sting. ¿Y más? ¿Qué va? ¿Esting más pelado? Ahora sí. Ah, pelado. Mirá, vamos a verlo. Acá. No, este no es. El famoso Phil Collins. Mirá. 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 Bastante decente la pronunciación. Esto es cuando quieren meter un hit para entrar en el mercado. ¿Qué canta bien en castellano? Sting. ¿No? No me acuerdo yo. ¿No cataba el uno de las madres? Sí. Ah, sí, sí, claro. Cuando vino en Amnesty, ¿no? Bien. Y acá vamos a ver otra más. Última, señor director, por favor. Esta sí, ¿sabes qué son? Los Pimpinela del primer mundo. ¿No? Sí. Buena definición. ¿Qué sé yo? Vino Sandra. ¿Es Boljovi con Bofinita? Sí, puede ser. Mirá, vamos a verlo a la pantalla. ¿Ava o no? No, no es Ava. Del mismo país. Que Dios la tenga en la gloria. Ahí está. En otro plano. Rosette. ¿En serio murió? No, en jodas murió. ¿Sos años? No. ¡Peto! ¿Cómo sos, Beto? ¡Para respeto! ¿Qué te pasa? ¿A mí qué me pasa? Sí. ¿A mí qué te diría que me pasa? ¿Qué te pasa? No se pegue. No se pegue. No se pegue. ¿Qué te pasa? Vení, sentate. ¿Qué vamos a hacer con Sandra? Te presento, Beto Menard y Sandra Menard. ¡Bravo, Betesco! ¡Bravo! ¡Bravo! Hermosa pareja. Mirá, te voy a contar. Vos me conocés más relajado. Acá no estoy relajado básicamente por él. Pero yo quiero monetizar el programa. Quiero que el programa nos dé ganancia, por lo menos. O sea, que no es afectiva. ¿No lo estás logrando? No lo estoy logrando, pero... Estás llegando de guita con el programa. Dale. Tiro ideas, tiro ideas. Sí. Para monetizar el programa. A ver. Porque a veces yo me doy cuenta, hablo con la gente en la calle, no te casan la onda. No me casan la onda. No te casan la onda. No estás hablando en serio, joda. Entiendo. Entonces, vamos a aprovechar la banda, que está al pedo la mayoría del tiempo. Es verdad. Estamos pagando una banda que... ¡No! ¡No! No me digas eso. Yo defiendo a los músicos siempre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que trabajen! Ya está. Mal voz. Bien, Sandra. Entonces, vas a ver cómo vamos a monetizar. Con muy poquito. Con muy poquito. Mirá. Sí. Primero nada. Vos decís alguna de las pavadas que decís siempre. Buenas noches. Bienvenidos a la noche perfecta. Gracias por estar en la pantalla del 13. ¿Listo? Sí. Nada, ¿no? Cero onda. No sabemos si reírnos o si no. Sí. Ahora, de nuevo. Buenas noches. Bienvenidos a la noche perfecta aquí en la pantalla del 13. Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Es así. Ahora. Hermoso. Vení, por favor. Sí, voy por favor. Vamos a caminar, ¿viste? Voy a cambiar la entrada del programa. Sí. Vas a decir, buenas noches, ¿qué es yo? Caminando. Ok. Primero hacelo como siempre, como haces vos. No te trates. Ok. A ver. Buenas noches, ¿qué es yo? Caminando. Perfecto. El patito feo que sos, ¿no? Sí. Lúcer. Ahora. Este dúo es una cosa extraordinaria. Ahora, mirá, mirá, miren, quiero que sean testigos de la magia de monetizar a los músicos. A ver. Miren, vamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Ahora sí. Me gusta. Me encanta. Me gusta. Me encanta. Es así. Genial. Lo tenés que llevar en la mochila. Sí. Parece que tenés onda, ¿entendés? No, hay que llevar en una banda. Parece que tenés onda. Hay que tener una banda en la vida. Todo, todo con música es mejor. Sí, claro. Todo con música es mejor. Bueno, ¿y qué hacemos con Sandra, entonces? Y ahora vamos. A ver. Quiero aprovecharte, ya que estás acá, abusar un poco de tu bonomía y de nuestra relación. Y me gustaría que tengamos algunos mensajes cantados. Uy, me encanta. Mensajes cantados. Mensajes cantados. Pero ahí me vas a pagar. Sí. Ah, ok. Esta es la inversión. ¿De onda, no? No, que no, la onda no existe. Perfecto. Por ejemplo, yo me gano la vida cantando. Claro. Bien ahí, bien ahí. Oye, Sobi tiene onda. Nosotros tenemos necesidad. Sí, claro. Que onda, Febi. Entonces, la primera canción es sobre... ¿Querés avisar que faltás al trabajo? Sí. ¿Y cómo va? Quiero avisar que voy a faltar al trabajo. Que vas a faltar, claro. No, hoy ya no voy. Me siento muy mal. Busca un reemplazo. Busca un reemplazo. Al tragar tengo dolor. Dicen que es viral. Creo que es contagioso. Esto no es habitual. No creas lo que te dicen. No voy a exagerar. Pero me estoy muriendo. Me siento muy mal. Te quiero avisar. Yo hoy ya no voy. No voy a exagerar. No voy a extragar. No voy a exagerar. Pero tenemos otro caso. En vez de darle un papelito a tu pareja para que te traiga la compra semanal del súper, se lo canta Sandra. El pedido. No me comprás este, ya que salís, me traés y siempre hay un mal humor. Es un pagaré para... O sea, para que acepte traerte de buena onda traer el pedido. Con amor y con humor. Esto a tu pareja se lo cantás, que lo mandaste al supermercado. A ver. No me queda más aceite para cocinar. Qué bueno. No me quedan rapiditas para preparar. Sí, Sandra. No me quedan más sonrisas para merendar. Uy, te las compro ya. Y el número del Rappi yo no lo tengo. No me queda detergente para lavar. Ya voy a comprar uno. Ni tampoco una mopa para fregar. Busca segundas marcas para ahorrar. Muy importante. Muy importante. Hoy con tarjeta hacen descuentos. muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero claro que te conté esto todos los días. Sí. Porque nada falta nada. Porque nada falta nada. Ahora, pero al chino no se lo cantás esto. Digamos, si yo... Suponés que yo lo grabo en el teléfono, ¿no? Sí. Y el otro va y se lo muestra al chino. Vos decís que el chino entiende. Sí, los chinos entienden todo. Entienden todo. Sí, sí. El chino entiende. Hasta el último... El último verso que voy a decir no entiende. Sí. El descuento no entiende. No entienden el descuento. No entienden. Igual nos quiero ver a nosotros en China poniendo un supermercado. No me desafíes, ¿eh? No me desafíes porque el próximo programa lo hacemos desde China. Me encantaría. La noche perfecta. Qué boludo que somos. Gracias, Peto. A vos. Bravo, Francisco. Gracias. Nos lo quedamos de recuerdo. Hacemos un cuadrito. No sé si te lo dijeron alguna vez, Sandra, pero cantás muy bien. Muy bien. Y si vos la querés... Podría dedicarse, ¿no? Sí, sí. Si la querés ver en vivo tenés que ir a ver. 27 de septiembre en Mar del Plata, Roxy. Y el 28 de septiembre en el Coliseo... Eso con Platea Net. Poder estar en La Plata con Platea Net. La Plata y Mar del Plata. Platea Net. Importante. El tema de las plataformas. Hay una plataforma que es la que te aparece así, ra. Ajá. No, 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 no. Ok. Ah, ok. Atento. Entonces, La Plata y Mar del Plata Platea Net. Y en Buenos Aires el 8 de noviembre en Ticketek. Ticketek. Ok. Muy importante, ¿eh? Bien. No es un consejo menor. No, por supuesto. Hablamos medio en joda de los años 80 y todo eso. ¿Cómo te pega? Es decir, pasan 40 años de un disco. Es fuerte, es maravilloso. Sí. Estamos trabajando con Leo Sujatovich que está haciendo los arreglos y que va a hacer la dirección y que es su maestro. Un capo, Leo. Y además hizo algunos de los arreglos del disco original, ¿no? Entonces, la idea va a ser optimizar, mejorar, no mejorar, darle un marco de orquestal. Ajá. Vamos a hacer las 11 canciones del disco, porque aparte muchas canciones nunca más las canté. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, se me hace todo difícil sin vos. ¿Qué más? Es que todo me da frío sin vos. Etcétera, etcétera. Qué lindo. Muy bien. O sea, hay muchas canciones. Aquel que tuvo el long plane y que lo puso el lado A, el lado B, seguramente recorrió las canciones porque era molesto tener que ir a levantar la púa o adelantar el cassette. Claro, sí. Vos te la tenías que levantar. Llamabas el disco. Sí. Salvo que te copiaras en un cassette las canciones que te gustaban. Claro. Y con esto, con esto adelantabas el cassette. Vamos adelantar a ese cassette. ¿Qué saben, pibes? No, no rebobimos. Con esto. Se perdieron eso. Se lo perdieron. Y la verdad que va a ser lindo porque va a estar, yo creo que va a ser una gran celebración con un sonora, celebrando la música, mucho. Qué lindo. Me hace muy feliz. Bien, eso va a ser el 8 de noviembre en el ópera. En el ópera, sí, sí. ¿Seguís yendo a la cancha, Sandra, o no? Voy cuando puedo a la cancha, sí. ¿Cantás en la cancha? Y sí, un poco, trato de no, porque enseguida me canto demasiado y me quedo a fuego y me quedo ahí ahorrado. ¿Puteás? 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 ¿Puteás jugadores, árbitros, rivales? En casa mirando la tele, porque veo y grito y canto. ¿Putear la tele no es lo más lógico del mundo? Sí. Sí, obvio, sí. Decirle en la tele a uno que está ahí que no te va a escuchar, ¡Pasada, boludo! Es lo más lógico. ¡Ay, pero cómo! ¡Estaba ahí! Aparte, ¿por qué será? A uno le parece tan fácil, tan fácil. Se pasan la vida con la pelotita, ¿cómo no la meten, por favor? Burro. No es nada fácil. Te quiero presentar a otra bostera que se llama Leticia Fisiliani. ¡Vamos! Dale, Leticia, dale. Dale, Leticia. Dale, Leticia, dale. Bien. Vamos a hacer, si llego a encontrarlo, porque no lo estoy encontrando, acá lo encontré. Tres preguntas sobre boca. A ver, ¿quién es más bostera de las dos? Yo, perdón. Está bien, es posible. Es muy probable. Es muy competitiva, Leticia. Es muy probable. A ver, Leti, en el próximo Superclásico, Boca va a ser local o visitante el fin de semana? Local. Correcto. Sandra, el apodo del arquero de Boca, Romero, ¿cuál es? Muy bien. Bien. ¿Qué día se juega el Superclásico, Leti? Sábado. Correcto. ¿Cómo se llama el técnico de Boca, Sandra? Martínez. Muy bien. Leti, ¿contra quién perdió Boca su último partido? Ni lo digamos. No lo digamos. Sandra, ¿cómo se llama el segundo arquero de Boca? Ah, ¿qué? ¿Brian? Bray. Parecido. Parecido. Leandro Bray. A filar. Bien. Están muy concentradas. Bray, Bray. ¿Cómo nos salgó en esos penales de la Copa Argentina? Madre del Dios, qué manera de sufrir. ¿Ante qué rival fue recientemente expulsado Luis Advíncula? Con la Copa Sudamericana. Contra. Cierra los ojos. Cierra los ojos. A los 69 segundos. Cufre. Contra. Qué desgracia horrible. ¿Qué desgracia? ¿Palmeiras? Contra. No. Son dos mujeres en un velorio. Sí, sí, es tremendo. ¿Es un hombre asilino? Sí. ¡Bruceiro! Correcto. ¡Bruceiro! 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 ¡Bravo! ¡Bruceiro! 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 Bien, Leti. Tenemos un poco tiempo. Gracias. ¡Qué momento! ¡Qué va! Ahora, viste, con Racing se apagaron. Se apagaron. Venían. Cuando metimos el primer gol, yo dije, ahora metemos 10 más. Milton Jiménez, jugador surgido de Atlanta. Nunca lo reconocen. Ojo. Yo dije... No me da bola. Después de ese primer gol, dije, andamos muy bien. Y después nos apagamos. Milton Jiménez, Sandra. Milton Jiménez. Muy bueno, muy bueno. Aparte, lo viste, lleva un lindo gol. Es con barba. ¿Viste que es con barba? Con barba, sí. Con barba. Te vas a despedir de una anécdota, Sandra, que estés harta de contar. Yo te voy a ofrecer tres. Si te gusta alguna, la agarrás y te despedís para siempre. Cuando en un aeropuerto estabas en el VIP de un lugar internacional y alguien gritó, ¡Anónimos! Así es. ¡Ah! Cuando tuviste... Es rarísimo. Cuando tuviste que cantar más de un himno en un partido de Argentina contra Estados Unidos. Más de un himno. Y cuando tuviste un encuentro cercano con extraterrestres llamados Erx en la casa de Patricia Sosa. ¡Apa! ¿En la casa de quién? ¡De Patricia Sosa! ¡Qué difícil, eh! Sos el único que no escuchó. ¿Cómo se llamaban? Erx. ¿Cuál querés contar? Contar. Sí. ¿Puedo contar la del aeropuerto? Después venía la de qué. La de cantar dos himnos. La de cantar dos himnos. Sí. La del aeropuerto. Vamos con la del aeropuerto. Aeropuerto, a ver. ¿Qué pasó? Aeropuerto, creo que de Tucumán. Ajá. Aeropuerto de Tucumán. Y éramos un montón de artistas. Sí. Íbamos a un festival. En la primavera, el septiembre musical de Tucumán es power siempre. Besos a mi amiga Ronit Ketter, que ayer cumplió años. Y mucha música. Bien. Muchos músicos. Entonces bajamos todos, fuimos al Salón VIP y en un costado estaban Ginóbili, creo que estaba Ginóbili y no sé quién más. Mirá. Entonces estábamos ahí esperando que viniera, porque nos llevaban en un bondi, porque éramos muchos. Entonces, estamos ahí sentaditos todos, chicas, chicos, artistas. Anónimos, Anónimos, Anónimos. Mirámos todos. Muy bueno. Nosotros, Anónimos. Muy bueno. Anónimos. Ah! ¡Elo! ¡Espectacular! ¡Aviento! ¡Aviento! ¡Vá, vá, vá! ¡Chao, chao! ¡Chao, anécdota, chao! ¡Se va para siempre! ¡Chao, anécdota, chao! ¡Ya nunca volverán! Nunca más podés contar esta anécdota. Nunca más. No la podés contar nunca más. Estaba Patricia Sosa. No la podés contar ella tampoco. En esta anécdota. No, no. Era una de los anónimos. No se puede contar nunca más. ¡Anónimos! Muy bueno. Bueno, después del corte, canta Sandra Mianovic aquí de Noche Perfecta. ¿En serio? ¡Por favor! Antes, pará, Leticia, por favor, mantenete. ¡No más! Sí. Te recomiendo Regulip, mil con omega 3 de aceite de pescado. Te ayuda a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Regulip, mil. Si te cuesta comer pescado, tómalo. Mira. Si te cuesta comer pescado, podés hacerlo con Regulip, mil. Que tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA. Te ayudan a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip, mil. Si te cuesta comer pescado, tómalo. Los palos ahora se festejan tanto como los goles. Naranja X presenta Palo por Palo. Cada vez que la pelota pega en el palo, te podés ganar un palo. Participa en naranjadex.com barra Palo por Palo. La ciudad de Buenos Aires se está reforzando la seguridad en parques y plazas con más presencia policial. Instalación de puntos seguros, luces de mayor potencia y cámaras conectadas a los centros de monitoreo. Gobierno de la ciudad. Le agradecemos al catering de Alejandro que hoy cumple años. Felicidades, Alejandro, que cumplas muchísimos más. Si quieren hablar con la gente de catering Alejandro, arroba morinigo37 en Instagram, arroba morinigo37 en Instagram. Sandra, gracias por haber venido. Gracias por ser como sos. Por favor. Te voy a ir a ver a Mar del Plata, te voy a ir a ver a La Plata, te voy a ir a ver a Buenos Aires. A todos lados. Qué alegría. Me voy a volver insoportable para vos. No, no creo. Preparate. Bueno, ¿la pasaste bien? La pasé súper bien, gran equipo, gran programa, gran banda, pero nada. Pero nada. Yo siempre espero un pero. No, no, no. Todo impecable. Bueno. Me faltó un poco de participación de Bebe, ¿no? Porque Bebe es un valor... Bebe, participa Bebe. No me dejan hablar, Sandra. No te dejan hablar, te censuran. ¿Qué es locutor, viste? No. ¿Viste cómo es con los locutores? Es... Sabe de todo. Sabe de todo. Sabe de todo. Bebe sabe de todo. Es mecánico, plomero. Sí, claro. Odontólogo. Sí. Todo, todo, todo. Agodonzay, todo. Todo, todo, todo. Fabrica canciones. Una de las mejores bandas del mundo, no sé si la mejor. Gracias, Sandra. A usted. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Pides siempre solo, desafiando tu dolor. Sigues a tu modo con tu propia religión. Sabes de las reglas del rencor y del perdón. Un sobreviviente del amor. Pierdes tantas vidas porque te falta valor. Sufres tantas muertes porque el miedo te venció. Abres una herida para dar a tu corazón. Un sobreviviente del dolor. Unas veces bien, otras veces mal. Siempre hay que pelear la vida. No es que no sepamos cuál es la verdad. Somos vulnerables, nada más. No es que no sepamos, nada más. ¿No sepamos cuál es la verdad? Naces cada día, si te vuelven a querer. Mueres cada noche cuando te olvidan después. Sigues esperando sin perder jamás la fe. Un sobreviviente del ayer. Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pelear, hay que pelear la vida No es que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables, nada más Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pelear la vida No es que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables, nada más